Nosotros desde el Partido Socialista hemos presentado muchas iniciativas para la creación de empleo directo a través del Ayuntamiento, a través incluso de las contrataciones externas del propio Ayuntamiento, pero nos parece que en el sector industrial hay dos ejes fundamentales que hay que potenciar desde el propio consistorio y a través de actualización de instrumentos como es el IFEB para adecuar en ese sentido la carga de trabajo. Nosotros desde el Partido Socialista nos estamos comprometiendo en ser interlocutores con el Gobierno Central para conseguir que en empresas tractoras como el sector aeronáutico, como puede ser Airbus y todas las empresas auxiliares pueda desplazarse, se pueda ubicar en el conjunto de la ciudad de Cádiz y de la Bahía un emplazamiento de una línea de montaje final para el A320, que es uno de los proyectos en estos momentos en el sector aeronáutico que van a ser referencia y punteros en los próximos años y que por lo tanto nos adelantemos. Es tan importantísimo el que se pueda a través del IFEB articular para esa formación dual que necesitan los trabajadores del sector auxiliar tanto del aeronáutico como del naval para su propia introducción en el sector y en el mercado una vez que esa carga de trabajo esté en momentos álgidos a la hora de poder trabajar.